Unos tips muy prácticos para quienes estamos en el camino del emprendimiento. Eso es lo que nos trae Fabián González de la Escuela Expertos Emprendedores desde España. Fabián, bienvenido y hablemos sobre esa primera recomendación que haces, que es de encontrar una necesidad y aportar en la solución. Efectivamente, Juan, como dices tú, emprender va de encontrar dentro de nuestro mercado, dentro de nuestro nicho, posibilidades, necesidades, deseos, cosas que hayan por solucionar y esa es la primera cosa que yo recomendaría a cualquier persona que quiera emprender es enfocarse en solucionar un problema a alguien, porque es la única manera en la que nosotros realmente podemos, a partir de allí, crear productos, servicios que puedan encajar dentro de un mercado y que finalmente puedan tener éxito. No podemos quedarnos con la idea de que porque creemos que algo puede ser funcionable o puede servir a alguien, entonces lo vamos a sacar. No, partimos desde la necesidad y a partir de ahí construimos ese producto, ese servicio a las personas. Bueno, y está claro que también esa solución que vamos a crear tiene que estar muy sintonizada con nuestros talentos, con nuestros dones, con lo que se nos hace fácil de manera natural. Efectivamente, o sea, una de las cosas que ha traído todo ese cambio generacional es que las personas ubiquen sintonía entre esa necesidad y aquello que naturalmente se les da bien, dones, habilidades, experiencias que esta persona tenga y pueda aportar muchísimo más valor, porque no hay nada que destroce más el emprendimiento de alguien que empieza que esté haciendo algo que de entrada no le gusta. De hecho, la gente que emprende lo que busca es dedicarse a algo que le guste, pues qué mejor que nosotros podamos enfocarnos en algo que se nos da bien naturalmente, en algo que disfrutamos hacer, por lo que sentimos pasión, y eso evidentemente a la hora de solucionar un problema, los clientes lo van a notar, y es lo que va a marcar la diferencia entre una persona que tiene éxito y otra que no lo tiene dentro de ese proyecto emprendedor. Así que, que sintonice perfectamente con tus dones, habilidades, para que ese proyecto tenga alma dentro. Bueno, y también está claro que como emprendedores debemos tener la capacidad de generar planes de trabajo que se conviertan en acciones que impulsen nuestro emprendimiento. Efectivamente, uno de los grandes problemas que los emprendedores tienen es que viven mucho de ilusiones, de intenciones, pero a la hora de la verdad, cuando se ponen en marcha, pues les cuesta arrancar, no saben por dónde empezar, no tienen definida una estrategia, y creo que una de las formas en las que tenemos para pasar del dicho al hecho, como dice el dicho, no, del dicho al hecho hay mucho trecho, ese trecho nosotros lo podemos llenar armando un plan de acción, una estructura que nos permita definir las áreas claves de la empresa, definir cuáles son los proyectos a través de los cuales voy a solucionar esos problemas y empezar a trabajar con mi agenda al final en función de esos objetivos. Cuéntanos muy brevemente, Fabián, ¿en qué consiste Escuela de Expertos Emprendedores? Bueno, la Escuela de Expertos Emprendedores es un proyecto que nació en el año 2012, que se ha ido formando a lo largo de lo que ha sido mi experiencia personal como emprendedor, y básicamente lo que ayuda es a las personas a que esas personas que tienen un conocimiento, una experiencia, una expertise en algo, finalmente puedan concretar ese conocimiento en un proyecto emprendedor. Por eso se llama Expertos Emprendedores, personas que son conocedoras de un tema concreto, saben de algo y finalmente terminan viviendo de ello porque emprenden a raíz de ese conocimiento. Importante, Fabián, que nos expliques cuál es esa metodología que utilizas para formar a esos emprendedores. Claro que sí, la metodología básicamente tiene tres fases, una fase de creación, una fase de posicionamiento y otra fase de monetización. En la fase de creación es encontrar ese propósito, definir un pitch, un discurso. En la fase de posicionamiento es cómo gestionar las redes sociales, cómo publicar, cómo hablar en público. Y luego la parte de monetización tiene la parte de crear productos, cómo crear los procesos de tu empresa, gestionar mejor tu productividad, hacer una buena promoción y ventas, y por último gestionar mejor nuestro profit, que es una palabra inglesa para decir nuestro dinero, nuestras finanzas. Esas diez claves, esos diez pasos, son los que necesitamos para construir, crear, posicionar y monetizar esa marca personal, ese conocimiento, ese expertise. Fabián, bueno, háblanos de tu faceta de emprendedor que escribe libros y cuáles han sido esas producciones. Sí, mira, pues digamos que el primer gran ejemplo de un experto emprendedor es mi caso porque fue la experiencia desde el año 2012 cuando salí de Colombia, perdón, el 2010 que salí de Colombia porque estaba en un trabajo que no me gustaba y al final me fui para Londres, estuve viviendo cuatro años, luego escribí mi primer libro en el año 2012 y ese libro literalmente cambió mi vida después de haber hecho casi cuatro carreras académicas. Y hoy, pues básicamente lo que te puedo decir es que desde el año 2012 ese libro trajo una secuencia de proyectos, de emprendimientos, de conferencias y terminó convirtiéndose en la empresa que hoy tenemos que es Escuela de Expertos Emprendedores. Por el camino, pues he escribido, perdón, he escrito cuatro libros, uno de ellos, Tu Marca Profesional, otro se llama La Marca del Emprendedor, ¿Por qué crea en España? Yo 3.0 que es una autobiografía y el último, te doy primicia ahí, Juan, que estamos escribiendo que si Dios quiere lo publicaremos en un par de meses, se llama La Agenda de Cuarta Generación que está enfocada en el tema de la productividad. Qué bueno, qué interesante. ¿Y cuál de esos libros es el que más le recomiendas a quienes estamos emprendiendo? Pues mira, yo, digamos, hay dos caminos, ¿no? El camino de, defino cuál es esa experiencia, ese conocimiento, ese expertise que yo tengo, ¿vale? Eso hay que definirlo muy bien, crear ese mensaje concretamente, que sepas qué es lo que vas a decir, digamos, en las redes sociales. Pero por otro lado está, que ese es el libro, Tu Marca Profesional. Y por otro lado tenemos el libro, La Marca del Emprendedor, que ya está enfocado a la parte de cómo emprender, cómo gestionar ese emprendimiento, cómo gestionar tu negocio, cómo estructurarlo, cómo llevar esa productividad día a día en tu oficina, en tu negocio, en tu casa. Y finalmente, cómo organizo algo muy importante que son las ventas de mi proyecto y al final, cómo gestiono la parte financiera. Así que si es solamente por emprendimiento, sería La Marca del Emprendedor. Y si es por marca personal, tu marca profesional. Pero ya nos quedó claro que eso hay que combinarlo. O sea, los emprendedores tenemos que fortalecer también mucho nuestra marca personal, profesional. Fabián, ¿dónde están esos emprendedores que te siguen en la escuela, que participan de las actividades? Porque pues estamos en un mundo globalizado, entonces sabemos que tus alumnos están en diferentes continentes. Así es. O sea, inicialmente, viéndolo estadísticamente desde mis redes sociales, básicamente Inglaterra, España, México, Colombia y Perú. Digamos que es como el gran número de las personas que nos siguen y que son parte de nuestra escuela, vienen de estos países. Y ya pues el resto se divide en otros países de Latinoamérica, incluso alguna gente que está en los Estados Unidos, en la zona de Miami. Pero es básicamente el grupo de las personas a las que atendemos, en nuestra escuela, con nuestros contenidos, con todo lo que hacemos. ¿Cuál es tu mensaje final para los emprendedores que ven nuestro programa Negocios en tu Mundo, que lo ven en televisión, que lo ven en nuestro canal de YouTube? Yo, Juan, diría a todas las personas que nos ven es que estamos en el mejor momento de la historia para iniciar proyectos emprendedores o proyectos paralelos a nuestro trabajo, a lo que ya alguien hace por cuenta ajena. Tenemos todos los recursos, todas las herramientas, y que lo único que necesitamos son buenas ideas para solucionar problemas ahí fuera, que muchos problemas son los que hay y tenemos nosotros que entrar ahí a solucionarlo. Así que no hay ni mejor momento en la historia como este que estamos viviendo hoy por hoy para el emprendimiento. De verdad, Fabián, que es un gusto tenerte con nosotros acá y espero que no sea la primera vez, sino que vengan muchas más. Claro que sí, Juan. Yo encantado de estar. Gracias de verdad por la invitación y espero que sea de utilidad para todas las personas que te siguen y te escuchen hablando de esos temas tan importantes, que os invito a que sigamos en contacto a través de las redes, arroba Fabián González H, o el canal de YouTube Fabián González, ahí perfectamente me encuentran también. Qué bueno, claro que sí, Fabián. Estoy seguro que esos contenidos serán muy útiles. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias!